¿Qué es la novena marcha que hacemos al puente? Es la novena marcha que hacemos al puente, hace 9 años, en realidad hace 10 años que venimos reclamando y marchando. Lo que queremos es convocar justamente a esta marcha porque hasta el día de hoy, como te decía, después de 10 años, el conflicto sigue totalmente vigente porque no hay ninguna solución, porque a pesar de que ya se cumplieron 3 años del fallo de la Haya, todavía no hemos logrado tener la información qué es lo que pasa con Bodnia, sabemos inclusive por declaraciones de algunos representantes nuestros en la política de que han descubierto y han encontrado la contaminación que produce Bodnia, pero en este momento nos sentimos como un estado de indefensión porque no sabemos qué aire respiramos en Huelvo de Chú y porque los que andamos en el río vemos que poco a poco va sufriendo una degradación. Primero dijimos que Bodnia era ilegal, ¿no es cierto? Y después que contaminaba. Nos llevó bastante tiempo que nos dirían la razón de que el Uruguay violó 13 veces el tratado del río Uruguay y que encima borró de mala fe. Ahora estamos escuchando de que las pruebas dan de que Bodnia contaminaba y contamina. O sea que se están cumpliendo, lamentablemente, las dos cosas que sosteníamos de la Asamblea. Entonces por eso al día de hoy no vemos que pase nada. Estamos sin información, no se está cumpliendo con el fallo de la Haya que ordenó un control continuo de la planta. Es por eso que es necesario que la gente se manifieste solicitando a quien tenga que hacer cumplir estas cosas, lo haga. Hoy justamente el Comité Científico está haciendo el vigésimo primer monitoreo de lo que tiene que ver con la planta de Orión, UPM, y que mañana está haciendo el ingreso a la desembocadora del río Uruguay Huachún, donde la Secretaría de Ambiente Provincial es la encargada de brindar toda la logística y llevar adelante el monitoreo. Ahora, el manejo de los resultados es potestad del Comité Científico y fue uno de los cumplimientos del dictamen de la Haya que mandó a crear este comité para que justamente en este ámbito científico-técnico se defina si Bodnia contaminaba o no contaminaba. Bueno, lógicamente que la provincia, uno tendría la voluntad que estos resultados pudieran ser públicos, pero entiende que estamos en el medio de una controversia, porque no hay que olvidar que fuimos a la Haya justamente por esta controversia, por no poder haber encontrado el acuerdo con el Uruguay, y bueno, y justamente esta controversia hace que no se pongan de acuerdo las delegaciones para ser públicos, tanto los resultados de UPM en el Uruguay como los resultados de la desembocadora del río Uruguay Huachún. Así que esperemos que se puedan dar a conocer prontamente, pero al haber ya 21 campañas que se han desarrollado, uno también sabe que hay una estadística de datos, y lo que yo sí puedo decir por conocimiento de cómo se hacen los monitoreos, que se están haciendo con un nivel científico-técnico muy bueno, y que se están, digamos, comprando equipamiento para poder tener mejores datos y poder medir en más lugar. Así que en ese aspecto estamos bien, ahora entiendo también la preocupación de la gente de querer saber los resultados, y creo que es justo en ese aspecto. ¡Gracias!